sembramos no abrimos surco y no se acabó y la planta se fue bien muy bien el desarrollo de la planta son buenas hay rendimientos de 14 15 toneladas sana no tuvo problemas de enfermedad expectativa es el rendimiento de unas 16 toneladas tiene todo para que rinda que va a rendir porque se ve bien se ve bueno el producto le recomiendo la variedad 881 a los demás compañeros